Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas, el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico, y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-7871-81. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza.